¿Qué tal? Video tutorial número 52 del curso de PHP orientado a objetos IMA SQL desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con nuestro sistema de encuestas llamado probando Andor y nada más que colocar manos en el código para que ya vayamos en este caso terminando los temas que están pendientes para ir a desarrollar la parte final que sería el módulo mediante el cual en este caso los usuarios van a poder compartir sus encuestas y poder obtener resultados para poder en este caso irlos midiendo y en definitiva poder usar el sistema porque a lo largo el objetivo del sistema es precisamente generar estudios, generar encuestas, generar métricas, obtener datos estadísticos y todo eso ¿verdad? Entonces nada, perdón un poco por la voz porque estoy un poquito respiado, vamos a cerrar la presentación, aquí tenemos abierto el sistema ya, siempre es importante por ahí algunos anuncios ¿verdad? que nunca están de más, primero que todo decir que si es que este es el último video que hago, por lo menos en esta semana, desearles a todos una excelente navidad, en un próspero 2012 creo que nunca está de más hablar un poquito sobre eso y comentar que para mí es un agrado compartir con todos ustedes siempre, compartir mis conocimientos, compartir experiencias, porque hemos tenido buenas ni malas, pero hemos tenido más buenas que malas la verdad y también darme un tiempo para agradecerles a todos ustedes, tanto a quienes siguen en un mil de trabajo como también a quienes son colaboradores activos ¿ya? hay varios, no lo puedo nombrar a todos ¿verdad? pero no puedo nombrar a nadie porque si lo hago más de arriba me voy a decir a profe no me nombró a mí, entonces nada, un saludo a todos ¿verdad? y ojalá este 2012 continuemos, de mi parte yo tengo varios cursos pensados para este 2012, vamos a meternos con las plataformas móviles, ya estoy preparando todo lo necesario para eso y vamos a continuar el curso de ASP.NET que tenemos ahí como 20, ¿bien? así que se vienen cosas reinteresantes en el sitio, sin nada vamos a colocar entonces manos en el código, siempre también comentar que próximamente estará abierta el sitio capa 8.tv, desde donde seguiremos con las clases los días lunes de PHP MySQL, los días miércoles tendremos clases con el profesor Keiser Engelberg, de inglés en este caso, y entiendo que los días jueves vamos a tener clases con nuestro amigo Julio Canales de Perú, que nos va a enseñar temas relacionados con ActionScript, a juegos, a hacer aplicaciones flat, así que vamos a estar bastante entretenidos por ahí quien quiera proponer cursos para capa 8, contáctese conmigo y yo en este caso les comentaré los requisitos y todo para que puedan también participar de este proyecto porque la idea es que no solamente seamos nosotros sino que también sean ustedes mismos quienes vayan en este caso compartiendo sus conocimientos con el mundo, no digan, yo no sé porque todos tenemos el Could Notion de Mundial que es igual que hemos estado trabajando en ese vídeo enintendente.com. aquí en este vídeo tenemos el Sistema A 15 y que 바라 en este título, bueno, hang black, las cosas que teníamos pendientes teníamos pendientes editar las preguntas de la encuesta editar las encuestas eliminar las encuestas ver resultados de las encuestas dar la opción de que los usuarios puedan llenar las encuestas, que es lo que les decía, y comentar este no lo vamos a poder hacer hasta que no hagamos esto otro, ¿por qué? porque para eliminar una encuesta primero vamos a darle la funcionalidad a los usuarios de elegir si es que quiere borrar y de hecho debería hacerlo también uno debería ir a borrar los resultados de esa encuesta que en este caso están asociados a los usuarios que la llenaron y eventualmente los comentarios que estén asociados a esa encuesta, entonces al eliminarla vamos a tener que hacer todo ese proceso por lo tanto vamos a construir los módulos mediante los cuales se van a poder llenar las encuestas y en este caso también generar comentarios asociados a las mismas, entonces ahora vamos a terminar esta parte va a ser cortito, ¿verdad? donde vamos a editar las preguntas de las encuestas vamos a editar las encuestas en este caso el nombre de la misma ¿verdad? y ya en los próximos videos nos ponemos a trabajar con esto yo creo que nos queda uno o dos videos más y terminamos el sistema de encuestas para ya ponernos a hacer algo más entretenido porque por ahí hay alumnos que me han reclamado me han dicho, profe, pero usted está haciendo puras cosas básicas y en realidad tienen razón entonces mi idea de comenzar con temas prácticos era primero hacer algo como esto en donde mostráramos, ¿verdad? una aplicación funcionando con los conocimientos que hemos visto y ahora vamos a hacer otra estoy viendo que, acepto ideas no me pidan por favor lo que le están pidiendo en su trabajo porque hay varias personas que han hecho eso por ahí tengo un par de ideas pero vamos a ver por ahí me animo a hacer un carro de compra que se yo, alguna de las herramientas que estoy pensando hacer para que lo conectemos con Piper lo que pasa es que no sé si lo vamos a hacer acá o en capa 8 ahí estoy como avalando el tema y eso muchachos ya se quemaron en el código vamos a loguearnos acá entonces para ver lo que tenemos hecho aquí está el menú vamos a agregar una opción acá que yo tengo pendiente lo que volvemos a hacer en este caso es restablecer contraseña para esto vamos a tener que subir la encuesta a un hosting y poder generar el envío de un correo electrónico a ese hosting así que para el próximo video voy a tener la cuenta del subdominio creado vamos a crear un subdominio probando para en este caso probar el sistema de encuestas y por ahí un desafío vamos a ver si lo podemos meter en un API de Facebook así que si alguien se anima siempre bienvenido a ser también agradecer a algunos alumnos a Fernando Calatayud creo que se le ha pillado si lo estoy pronunciando mal te pido mil disculpas Fernando y a Adrián de Perú que nos han compartido por ahí unos códigos CSS para un poco la maquitación de las encuestas ahora que tengo un poco más de tiempo lo vamos a implementar y lo voy a compartir con la comunidad así que tranquilo si en este video no lo hice no crean que se me había olvidado bien entonces les decía que desde acá desde mis encuestas podríamos por ejemplo ir a ver el detalle ir a editar las encuestas y nos faltaría el tema de eliminar y ver los resultados de las encuestas bien vamos a corregir un par de errores que teníamos acá primero por ejemplo al presionar en ver detalle encuesta todo bien podemos agregar preguntas agregar preguntas con opciones en el caso de que sean mixtas y todo pero es importante que aquí corrijamos un par de cosas vamos a abrir ese archivo ver.php aquí lo tenemos y por ejemplo se acuerdan que acá teníamos un switch case con los que mostrábamos los botones entonces podríamos por ejemplo perfectamente podríamos aquí arriba del botón generar un título por ejemplo un H4 vamos a ver que tal se ve en donde diga encuesta de preguntas ¿para qué es esto? para que se identifique porque fíjate aquí no sé bueno nosotros como programadores sabemos porque podemos agregar las dos opciones tanto preguntas como opciones pero por ahí el usuario se puede confundir entonces sería bueno colocarle acá arriba o acá abajito de verdad que esta encuesta es de mixta de preguntas o de opciones voy a colocar abajo de los botones por acá arriba quiero colocar otra cosa ahora les voy a explicar entonces voy a colocar ahí encuesta de preguntas aquí encuesta de opciones y acá sería la opción 3 la encuesta mixta entonces ahora si actualizamos el navegador debería decirnos hay verdad encuesta mixta si vamos para atrás y vemos por ejemplo una encuesta de opciones él nos dice que es encuesta de opciones y si es encuesta de preguntas él nos dice que es encuesta de preguntas podríamos colocarle un código CSS es un poco más rojo la cosa que se note ahí un verde por ejemplo style color qué sé yo un verde por ejemplo ahí como que quedaría más simpático esto un poco para destacar para mostrar verdad que qué tipo de encuesta es la que está usando el usuario a pesar de que nosotros como programadores ya lo sabemos pero siempre es importante mostrarle al usuario entonces ahí se ve verdad y también otra cosa que quería corregir yo que de hecho lo comenté el otro día está asociado que cuando entré más acá al detalle al ver el detalle de la encuesta sería interesante tener un botón para ir a mis encuestas o para volver atrás básicamente por ahí también está la opción de hacerlo desde mis encuestas pero nunca estaría de más un botón para volver atrás acá entonces yo acá en el directorio de imágenes traje un botón por ejemplo no lo traje porque lo tengo en el directorio 1 en el 51 lo coloque que era no me acuerdo dónde lo coloque en fin podríamos bajar uno de Google por ejemplo podemos poner volver atrás a ver que nos encontramos por ejemplo este mismo botón sería bueno verdad entonces podríamos guardar esta imagen acá en el escritorio por ejemplo volver vamos a buscarlo al escritorio lo tenemos eso volver entonces lo copiamos aquí en nuestro directorio 52 en imágenes ahí está volver y ahora podríamos perfectamente nosotros cuando mostramos el detalle de la encuesta fíjate acá podríamos entre el título y los botones colocar el botón la opción que diga volver atrás entonces eso sería por acá por ejemplo smg src imá podríamos ir a buscar la imagen si estamos usando algún editor había estado probando la API de Translate me pillaron este es el video 52 el que estamos haciendo entonces ahí está la imagen y podríamos colocarlo en hr aquí para que se muestre un poco ahí ahora podríamos achicarlo un poco ¿verdad? para que quede tan grande ahí podríamos darle un white de 20 y un height de 20 por ejemplo 30 podría ser en fin como tú quieras yo lo estoy haciendo simplemente por estética acá colocarle un enlace ¿verdad? a hr cortarlo y pegarlo acá abajo ¿verdad? y por ahí colocarle acá por ejemplo a donde tendríamos que ir acá a mis encuestas entonces copiamos la ubicación del enlace y lo colocamos ahí mis encuestas entonces ahora cuando yo esté acá voy a poder volver atrás siempre al presionar ver detalle encuestas siempre voy a poder ver el tipo de encuestas y voy a poder volver atrás cosas que están asociadas más que todo a la usabilidad por ahí sería importante colocarle un title a esto volver atrás y ahora sí ya estamos como bien volver atrás en fin etcétera ok ahora la idea sería que desde acá es de editar encuesta acá el editar significa mostrar o agregar opciones pero también podríamos editar este título sería interesante entonces vamos a colocar una opción acá al lado del título vamos a ir a ver el archivo editar encuesta donde estamos acá en editar encuesta y aquí en editar encuesta tenemos el título de la encuesta ¿verdad? está por aquí editar encuesta ¿verdad? y ahí está el título de la encuesta entonces estaríamos hablando de esta parte y acá le podríamos colocar una opción abajo que diga a hriff y podríamos ir a buscar una imagen o que se yo colocar simplemente un texto editar encuesta por ejemplo nos aparecería algo como esto entonces al presionar acá nosotros lo que vamos a hacer es editar el nombre de la encuesta entonces de hecho ahí le debiéramos poner editar nombre de la encuesta ¿para qué? por si alguien le quiere cambiar el nombre es algo bastante inocente pero que más de alguien lo va a querer hacer ¿a dónde vamos a hacer eso? vamos a ir a un archivo por lo tanto vamos a copiar la misma hubo real que tenemos acá y vamos a pegarla aquí vamos a colocar en esta zona en el lugar del 3 php echo yet id encuesta que es lo que está arriba ¿verdad? y acá en este caso a ver debiéramos ir un archivo llamado por ejemplo editar nombre encuesta punto php ahora sí actualizamos el navegador y presionamos aquí vamos a ir a un archivo llamado editar nombre encuesta bla 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 ¿te fijas? ojo para ir ya jugando con eso ¿verdad? y evitando ese problema vamos a copiar el archivo crear punto php y lo vamos a llamar editar nombre encuesta ¿para qué? para aprovechar el formulario que teníamos ahí entonces vamos a copiar acá el archivo crear ahí lo tenemos ¿y cómo se debería llamar? se fijan que yo voy avanzando ya como rápido porque en realidad hay unas cosas que son rebásicas hasta cierto modo aburridas pero que es importante que en algún minuto se hagan por lo tanto hay que tener cuidado con eso aquí a este le vamos a quitar algunas cosillas por ejemplo aquí ya no vamos a ocupar calendario porque la fecha no se la vamos a cambiar podrías hacerlo pero no es necesario el tipo de encuesta tampoco podrías cambiar el tipo de encuesta si quieres lo que pasa es que aquí hay un tema porque si tú le quieres cambiar fíjate voy a quitar el tema de la fecha porque aquí la fecha no la vamos a cambiar la vamos a mantener entonces vamos a quitar eso y nos vamos a quedarnos con algo como esto entonces aquí habría que cambiarle el título ahí entonces cambiamos el título acá editar nombre encuesta habría que cambiarle ahí arriba también el title y aquí también el botón en este caso debería tener el mismo texto entonces también el title ¿verdad? para que quede más o menos ahora ya actualizamos ahí está editar nombre encuesta editar nombre encuesta y editar nombre encuesta te decía que si tú le cambias si tú le das la opción al usuario acá hay un tema súper interesante que puede generar hasta un entretenido debate ¿por qué? porque si tú vas a editar los datos de la encuesta sería interesante que tengas presente que esta encuesta ¿ya? puede tener preguntas u opciones asociadas ¿correcto? por lo tanto te recomiendo que no lo hagas que no tengas esto cerrado y que quites esta opción por eso te coloqué simplemente la opción de que edites el nombre de la encuesta ¿ya? se puede podrías hacerlo tendrías que hacer unas cuantas validaciones por detrás la verdad de las cosas es que yo considero que sería innecesario porque como acá son encuestas desechables no vale la pena simplemente el usuario se crea otra nueva y la usa entonces simplemente le vamos a cambiar esta opción le vamos a quitar la opción derechamente de cambiar el tipo de la encuesta ¿te parece? vamos a quitarlo entonces listo y nos quedamos simplemente con el nombre ¿ok? entonces la idea es que el usuario acá va a poder cambiar solamente el nombre ¿ya? aquí en este texto en este campo de texto le va a aparecer el nombre de la encuesta interesante eso entonces por acá en editar encuestas teníamos un método que era get mis encuestas por ID podríamos apoyarnos en ese método entonces lo cargamos en la variable datos entonces ahora podríamos cargar eso aquí en el en el variable por ejemplo no echo datos listo entonces ahora simplemente como ya lo tienes listo en el método cargas el no te explicas que insisto yo con el tema todo acá en este video por lo menos va a ser un poco aburrido para muchos porque en varias cosas que son relateras pero que hay que hacer porque está en un listado asociado a un requerimiento que te pidió el cliente por lo tanto tienes que hacerlo entonces lo que estamos haciendo es la optimización del sistema de encuestas una verdadera lata para muchos pero para otros les puede servir como en este caso orientación para ver cómo vamos a tomar un proyecto de forma correcta y no concentrarnos en las cosas grandes y restar la importancia de las cosas pequeñas porque si le voy a dar un consejo el que más detallista es el que se va a ganar primero al cliente siempre recuerden eso muchos quien más se preocupa de los detalles cuando presta un servicio de desarrollo es quien más posibilidades de éxito tenga en cuanto a nivel de que se termine el proyecto que este funcione y quedar bien con el cliente como dice el maestro que hay ser en el lugar eso es sinónimo de platita 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 así que no es malo ok entonces ahora simplemente tenemos que generar el método de verdad para que cuando nosotros presionemos acá se edite la impuesta por lo tanto vamos a ir al el editor que estés usando yo como sabes estoy creando acá la validación de todo el tema asociado al input de tipo IDE en este caso yo debía crearme uno también como el que tengo acá en editar encuesta en este caso no lo tengo ahí pero lo podemos hacer acá para editar el nombre de la encuesta yo necesito llevarme el ID por lo tanto lo voy a hacer en un campo de tipo IDE con un name llamado por ejemplo IDE encuesta y un value en donde voy a guardar el ID de la encuesta claro porque eso ahora yo lo envío via post y trabajo con eso y acá el método que voy a generar se va a llamar por ejemplo editar nombre encuesta y ahora perfecto listo editar nombre encuesta evidentemente me dice call to undefined método ¿verdad? editar nombre encuesta porque no existe lo vamos a tener que crear vamos entonces a tener que ir a abrir el archivo class trabajo la clase más odiada del mundo y vamos a crearnos el método ¿verdad? para editar los nombres de la encuesta vamos a cargar acá por ejemplo public function editar nombre encuesta abro y cierro abro y cierro y lo primero recuerda siempre para verificar que te están llegando los datos un printr entonces printr post y ahora actualizamos de nuevo ahí está el nombre de la encuesta el dato grabar y ahí está el id de la encuesta entonces ahora si yo por ejemplo le coloco encuesta de deportes ñandú lo envío me va a llegar eso cada vez que yo actualice lo voy a volver a recibir y ahora empieza el juego como dicen por ahí entonces tengo primero que todo recuerda que validar que algunos de los valores estén correctos entonces if tal como lo hemos venido haciendo por ahí podríamos copiar y pegar algo de lo que tenemos acá en fin por ejemplo cmtnome entonces aquí si el nombre está vacío que más deberíamos validar por ahí dice el id encuesta está vacío también id encuesta si eso está vacío que debe suceder inmediatamente me tengo que ir acá volver entonces here location dos puntos y lo devolvemos al usuario ahora ahí la borré la absoluta que me equivoqué que voy al revés header y recuerda el id tiene que ser dinámico por lo tanto punto post header encuesta le colocas un exit acá ¿verdad? y ahora actualizamos el navegador y el vuelve sin ningún tipo de problema entonces si te envían esto vacío el siempre se va a devolver podrías por ejemplo también enviarla acá por si lo quieres usar fíjate una variable m para eso tendrías que seguir concatenando mira aquí tendrías que colocar punto comilla comilla colocar ampersand m igual a 1 entonces ahora si alguien te envía el valor vacío tú lo vas a volver ¿verdad? a editar la encuesta ya teníamos de hecho nosotros ahí los en este caso el switch case para validar en este caso el if para validar que si es 1 los datos están vacíos interesante ¿verdad? entonces bueno nosotros ya sabemos hacer eso entonces acá simplemente le vamos a colocar un nombre ñandú ahí lo tenemos está en blanco porque se pasó esa validación que hicimos acá entonces ahora tendríamos que para editar el dato de la encuesta como nos estamos insertando en el mundo de la seguridad ¿ya? es importante que tomemos algunos recaudos antes de ir a editar registros ¿ya? el ideal siempre va a ser que trabajemos con comillas inteligentes y con addslash y con mysql real escape sting con magic quote ¿verdad? pero para eso primero tenemos que aprender a protegernos a nivel de lógico yo me comprometo a hacer un video próximamente donde les voy a enseñar todo eso pero es importante que también vamos tomando en cuenta que no solamente esa es la forma de protegernos porque tenemos que también protegernos a nivel lógico a nivel de consistencia de datos ¿qué quiere decir eso? que si por ejemplo yo voy a editar un registro primero que antes de editarlo tengo que ver si existe o no ¿para qué? con eso yo evito que por ahí algún malulo trate de entrar ¿verdad? y ver si el sistema realmente edita o no no se ponen a jugar por ahí entonces nunca está bien más validarles eso por lo tanto acá deberíamos crear primero una validación entonces preguntemos select y encuesta from encuestas ¿cómo se llama la tabla? vamos a abrir el phpmyadmin abrir el phpmyadmin vamos a ir a la tabla encuestas acá yo tengo la tabla encuestas exacto entonces tenemos que ir a encuestas es sin s te fijas entonces la encuesta es con minúscula entonces select asterisco from encuesta word id encuesta es igual a punto post id encuesta por ahora siempre podrías por ejemplo usar un strip tags para evitar algún tipo de inyección aunque recuerda no es lo óptimo pero por lo pronto vamos a usar esto y más adelante vamos a aprender a usar otra cosa esto es como cuando yo les enseñé el tema de los tildes que por ahí me han vacilado bastante con la famosa función chao tilde yo me río porque en ese tiempo yo no sabía otra cosa entonces era lo que me solucionaba el tema pero ya después aprendí a codificar en un df8 y entendí que no era el problema ahora ya también aprendí que hay cosas más potentes que esto pero vamos a dedicar un video especialmente a hablar de esas cosas ¿vale? por ahora quedemos con el strip tags o por ahí con la librería input file que enseñamos en el video tutorial 29 de php y estas objetos para que ya puedas ir colocando un poco de seguridad en tu sitio bien entonces ahora simplemente ejecutamos la consulta res igual a mysql query cerramos sql conectar con y ahora preguntamos si existen o no los registros entonces tenemos que hacer un if else en donde preguntemos si mysql num rows de la variable res es igual a 0 significa que el registro no existe por lo tanto no lo puedo eliminar y en ese caso yo podría por ejemplo simplemente sacarlo acá y decirle que los datos ingresados no son correctos por ejemplo ¿y en qué caso sucedería eso? supongo una situación puntual si algún usuario intenta hacer esto por ejemplo se trata por ejemplo de crear una impuesta medio rara entonces si bien es cierto nosotros tenemos validado para que se vaya para atrás por ahí también hay forma de burlar eso entonces podemos evitar nosotros algún dolor de cabeza y simplemente generar que no lo haga entonces por ahí también es importante irnos protegiendo ¿te picas? entonces ahora tenemos doble dolor de cabeza al hack pero aún así no estamos 100% protegidos en realidad nunca lo vamos a estar pero todavía el hack tiene opciones grandes de molestar por lo tanto de a poquito vamos a ir cerrándole caminos así que ya el tipo tiene que enviarme si quiere hackear el nuevo de acá tiene que enviarme registros que necesariamente tengan que actualizarse y tienen que existir en la base de datos si no yo los saco inmediatamente así que fácil pero ahí más de alguien me va a decir ah profesor pero aquí en el select lo pueden hackear exacto pueden hacerlo pero ya no van a poder modificar los registros antes ok entonces ahora estoy seguro que puedo hacer un update en una variable llamada query por ejemplo update encuesta set nombre igual comilla 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 punto punto lo mismo verdad sticktags encuesta y acá guarda el web si no le colocas web te va a modificar todos los nombres de las encuestas así que ojo con eso aquí debe ser no entonces donde id encuesta es igual a comilla comilla punto punto id encuesta ejecutamos esa consulta mysql query recuerda que cuando haces update haces delete verdad en este caso o insert no es necesario que utilices una variable en mysql query porque no está retornando registros entonces aquí simplemente cargar la variable que se llama query y conectar y ahora simplemente podría reeleccionar al usuario ahora con la variable m igual a 2 m igual a 2 y eso implicaría que aquí también tendría que cambiar el mensaje la encuesta ha sido editada exitosamente entonces ahora si enviamos el ñandú por ejemplo creamos aquí ahora dice la encuesta ha sido editada exitosamente si damos a mis encuestas ahora fíjate dice evitar en este caso encuestas de deportes ñandú interesante de verdad por ahí nos falta acá una opción para volver atrás sería interesante que se la coloque también podría colocarla aquí al lado del botón por ejemplo del botón de editar la encuesta un input type de tipo button con un value que diga volver atrás type type volver atrás y un onclick verdad asociado a un window punto location igual en este caso a donde debería ir el usuario acá a editar la encuesta ahí se debería de volver profe y por qué hay que colocar eso fácil porque muchas veces el usuario puede llegar aquí a esta zona fíjate pero quizás él llegó acá pero él en realidad no quiere editar la encuesta él vio ah esto no es lo que yo quiero hacer entonces me devuelvo recuerda acá el test no tiene que colocar test sino que tiene que ser dinámico esto entonces puedes cargar aquí este valor ahí sí creo que tuvo un error ahí ahora sí sacamos el 3 listo entonces ahora si vamos a editar el nombre de la encuesta volvemos atrás aquí también debería haber un botón para volver a mis encuestas podríamos tomar lo que hicimos en el ver aquí esto y colocarlo debajo acá en el editar encuesta donde colocas el nombre de la encuesta aquí donde está el tipo ahí ¿verdad? podrías cargar aquí antes por ejemplo aquí en esta zona con un HR entonces más o menos te quedaría así hay un poco para voy a colocar arriba también de la editar encuesta yo lo coloqué debajo entonces siempre voy a poder volver atrás ahora voy a editar vuelvo atrás así quiero seguir volviendo atrás ¿te fijas? un poco para darle usabilidad al sistema entonces podríamos ir a nuestro TXT y ya decir que esto esto está hecho listo podrías incluso sacarlo acá derechamente ¿qué más teníamos que hacer? editar las preguntas de las encuestas vamos entonces mis encuestas vamos a ver aquí desde acá las creamos desde el detalle de mi encuesta aquí están las preguntas de las encuestas nosotros debemos tener dos opciones de editar las encuestas editar las preguntas en este caso si vamos a la base de datos tenemos las preguntas encuestas en donde eventualmente tenemos encuestas de preguntas o encuestas de opciones entonces la idea es que si son de opciones le coloquemos bueno le vamos a colocar un botón al lado ¿verdad? para editarlas fíjate que por ejemplo si la encuesta le das de opciones simplemente le vamos a dar opciones ¿verdad? ese ya está full hiper configurado y funciona gracias a Dios entonces simplemente hay varias cosas de cargarle por ejemplo aquí vamos a ver la lista colocarle un botoncillo al lado para editar la encuesta entonces vamos a colocar ese botón como se llama el archivo acá ese es el D entonces ahí está y aquí está el listado de las encuestas entonces si son preguntas recuerda se carga eso y si tiene opciones se carga eso ya eso nosotros lo sabemos entonces no hay mayor problema por lo tanto nosotros al lado del nombre de la encuesta aquí le vamos a colocar un botoncillo que va a decir editar si vemos los iconos que tenemos por ahí vamos a ver cuál nos sirve si no buscamos otro vamos a buscar uno más una pistola editar editar este podría ser entonces podría ser ocupar este mismo guardar imagen como editar escritorio se guarda vamos a ver escritorio ahí está aquí entonces la cortamos la pegamos y ahora acá podríamos nosotros colocar al lado del nombre de la encuesta por ejemplo un botón que diga HRI con un title que diga editar de aquí cargas la imagen SRC vas a buscar tu imagen si por ahí colocarle un border 0 los tamaños yo creo que la vamos a achicar un poco white de 25 por ejemplo y un hate de 25 para que no quede tan grande entonces esto nos quedaría más o menos de esta forma cada encuesta se va a poder editar cada pregunta se va a poder editar bien interesante también deberíamos dar la posibilidad de eliminar las preguntas entonces ahí ya podríamos ocupar el botón cancel que tenemos ahí vamos a colocarle también al lado por ejemplo vamos a colocarlo aquí un poco ordenado entonces ahí está el eliminar el editar y ahora por ejemplo podríamos colocar un par de tubitos como les llamamos por ahí hriff vas a buscar ahora img el botón cancel order 0 y ahora vas a eliminar la cuenta entonces title eliminar nosotros tenemos creada una función para eliminar aquí en el js entonces por ahí la tenemos creada nosotros ahí está entonces podrías perfectamente ocupar esa función recuerda que para usarla tienes que cargar acá un javascript void por ahí había gente que me decía que en explorer 6 no le funcionaba el void 0 yo lo probé y funciona perfecto entonces yo creo que el problema es el teclado la silla eliminar y aquí simplemente le pasas la url que sería eliminar pregunta encuesta punto php y aquí tendría que pasarle dos parámetros el id encuesta igual número ampersand id pregunta igual algún número vamos a cargarle el id de la encuesta que se lo tenemos guardado en ejemplo en datos encuesta entonces aquí el id de encuesta sería ese y el id de la pregunta sería este entonces aquí en lugar de 23 sería eso pero eso debería ir dentro de un eco ahí cierra y acá sería id pregunta encuesta ¿cómo se llama en la tabla? vamos a ver vamos a revisar el mysql id pregunta encuesta entonces si actualizamos ahora vemos por ejemplo esa tenemos un error ahí creo que el error es porque nos estamos llamando a la librería JS exactamente eliminar is not defined eso porque no tenemos el llamado a la librería JS aquí en el here entonces tenemos que llamarla como lo hacemos recuerda script language javascript type text javascript src entonces nos vas a llamar a tu JS y ahora si no deberías tener ningún tipo de problema entonces si quieres eliminar esta por ejemplo dice que sí te traes el id de la encuesta y el id de la pregunta ¿cuál es? es la que dice ASDAS entonces vas a ver aquí ASDAS y tiene el id 12 prueba otra una que dice pregunta ñandú de prueba vamos a ver esa que id tiene el id 11 pregunta ñandú de prueba entonces ahora ya podemos eliminarla pero ojo para eliminar una pregunta de encuesta también la vamos a tener que agregar acá eliminar pregunta encuesta ¿y por qué lo vamos a agregar acá y no lo hacemos de una vez? por lo mismo porque para eliminar una pregunta encuesta primero tenemos que validar que tenga resultados entonces nosotros vamos a validar después vamos a ver cómo lo hacemos como se me ocurre a mí si lo hago derechamente que no te deje eliminarla porque tienes resultados o sea esa encuesta o por ahí vamos a simplemente decirle que bores también los resultados de esa pregunta porque recuerda que ahí va a haber todo un cálculo matemático que es la otra parte la otra pata que tiene este proyecto entonces es importante que por ahí nos protejamos de eso y lo contemplemos dentro de la lógica que tenemos que ir aplicando como me enseñó mi gran amigo Alejandro Cheijin estamos hablando ahí de integridad referencial perfecto entonces si podemos editar el nombre de la pregunta de la encuesta porque yo creo que eso no debiera revestir mayor problema entonces por ejemplo vamos a pero aquí vamos a enfrentarnos a otro problema porque hay encuestas que tienen preguntas y hay encuestas que tienen opciones entonces hay preguntas que tienen sobre la pregunta y hay otras preguntas que tienen opciones también entonces tenemos que buscar una fórmula para en este caso poder editarlas las dos de una sola vez un gran desafío entonces tenemos que ver cómo lo hacemos por ejemplo acá podríamos copiar el archivo opciones yo sé el archivo que voy a copiar entonces vamos a ir a editar por ejemplo esto le presioné en cancelar yo creo en eliminar entonces vamos a apretar acá no le he colocado ningún enlace a eso yo creo exacto no le he colocado ningún enlace al editar entonces vamos a cargarle un enlace exactamente editar pregunta encuesta punto php y podrías tomar los valores que le diste al link de eliminar que sirven de igual forma y cargarlos acá que sería el ID encuesta y el ID pregunta entonces ahora se actualiza tu navegador lo vas a editar aquí en este caso vuelves atrás ver detalle aquí deberás poder editar entonces quieres editar esta y ahí ya llegas a editar pregunta encuesta que archivo vamos a copiar ahí el opciones por qué el opciones por qué se tiene un formulario completo entonces vamos a cargarle acá nombre listo lo abrimos y si quiero lo abro en el navegador y no debiera tener mayores problemas aquí está entonces cuál es la idea que yo le cargue esto y como esta opción es de preguntas ¿verdad? ahí vamos a jugar con esto también nosotros así de fácil así de sin par entonces vamos a hacer varias cosas acá mira como tienen los datos de la encuesta aquí en yetmiss encuestas por ID aquí está el nombre de la encuesta esto no lo vamos a cargar aunque también podrías hacerlo en este caso colocar el tipo de encuesta ahí sería interesante cargarlo también si lo tenemos ahí también entonces la idea es la siguiente tal como lo hicimos acá en ver podríamos por ejemplo cargar aquí alguna especie de condicional para validar por ejemplo este que tenemos acá que diga que si S S y S están vacíos no están vacíos que me muestre esas opciones sino que no me las muestre entonces aquí por ejemplo voy a descargar si eso está vacío muéstrame esa parte si no simplemente llévame a simplemente me vas a mostrar la opción de modificar el texto de la encuesta vamos a revisar el método que se llama en este caso tenemos que revisar acá porque fíjate que estamos vamos a poner este para acá esta variable puede salir de un método vamos a ver ese método se llama yetpreguntas por ahí y entonces yetpreguntas vamos a revisarlo en la clase de trabajo a ver que hace lo revisamos ahí está lo que hace es ir a buscar las preguntas asociadas a la encuesta por lo tanto nos sirve entonces podríamos cargar ese método acá donde lo podríamos cargar acá sobre el condicional por ejemplo y ahí si están vacíos si están vacíos esos valores fíjate que valores aquí recuerda que tenemos el idea pregunta pregunta opción 1 opción 2 opción 3 entonces si están vacíos el opción 1 2 y 3 no me muestra esto si no están vacíos me los muestran veamos en este caso tengo una encuesta mixta entonces debería mostrarme las opciones nos dio un error vamos a ver que error nos dio vamos a ver tenemos ahí la variable pre vamos a ver que línea nos dio el error en la línea 45 entonces el error está acá pre trabajo yet preguntas encuestas y ese yet preguntas encuestas recibe el i de encuesta ese i de encuesta lo estamos recibiendo por cabecera por lo tanto no debería haber problema ah pero ok aquí hay un tema porque mira aquí él me está mostrando todas las preguntas asociadas a la encuesta que no es lo que nosotros queremos entonces acá vamos a tener que sacarle una copia este método fíjate vamos a tener que sacarle una copia vamos a tener que renombrarlo por ejemplo colocarle all id claro porque además de el i de encuesta vamos a tener que validar acá que and id pregunta encuesta es igual a y podríamos copiar esto que tenemos acá en este caso sería id pregunta ¿verdad? y ahora cambiamos el nombre aquí del método guardamos y ahora uno debería dar el error porque ahora él está preguntando según el id de la encuesta pero además según el id de la pregunta entonces vamos a ver sigue dando unos problemas vamos a cuando pasa esto ustedes saben lo que tienen que hacer imprimir la consulta en pantalla aquí son las 3 de la mañana y así que no tengo mucha claridad entonces vamos a ver vamos a colocarle por ejemplo br la consulta para que se imprima vamos a ver select id pregunta pregunta opción 1 opción 2 opción 3 donde id encuesta es igual a 3 y eso es igual a eso entonces lo probamos a ver ahí está si me muestra por lo tanto el error no está ahí en la consulta no sé si yo creo que el error va por otro lado vamos a buscar aquí el error que me está mostrando es otro déjenme revisar aquí hasta ahora ya como uno se enreda ah ya el error era otro miren no me había dado cuenta yo él me está diciendo que la variable que no existe es la variable y igual lo que acabamos de hacer es válido porque esto si bien es cierto no era lo que me estaba provocando error me lo iba a provocar porque iba a haber una inconsistencia porque el método primero preguntas encuestas me muestra todas las preguntas asociadas a la encuesta y yo acá necesitaba crear un método para listar las preguntas asociadas al id encuesta pero también al id de la pregunta es decir traerme un solo registro entonces acá el error que me está dando está asociado al índice que le estoy pasando a la raya asociativa que acá debería ser 0 acá también debería ser 0 y acá también debería ser 0 ahora sí si es que no no tengo ningún problema ahí está perfecto entonces vamos a cambiarle el título acá en este caso ahora debería ser editar pregunta perfecto ver detalle perfecto ningún problema el vuelve verdad a ver el detalle perfecto aquí eso también lo vamos a tener que cambiar este volver atrás lo que hace es perfecto ningún problema entonces ahora cambiarle el texto ahí hacer que me carguen aquí las preguntas eso nosotros también ya lo deberíamos poder hacer con este método podríamos llevar este método más arriba por ejemplo cargarlo aquí en esta zona aquí y simplemente cargar entonces en el textarea por ejemplo aquí adentro echo la variable pre recuerda el primer índice y ahora ¿qué valor tenemos que cargarle ahí? el valor de la pregunta entonces pregunta si ahora actualizas tu navegador ahí te debería cargar por opción la pregunta en los options debería ser lo mismo pero ahora asociados a su value entonces aquí value y le cargas aquí opción 1 y lo demás sería copiar y pegar ¿verdad? también aquí le cambias el nombre ¿verdad? el número 2 y 3 te digas que por ahí no era tan fácil igual tenía como su grado de complicación si no fue que era tan tan sencillo entonces podríamos ir a editar esta por ejemplo esta es la número 8 entonces a la número 8 fíjate como por probar voy a ver si es está bien voy a cambiar desde acá los valores voy a colocar php asp jsp entonces ahora ahí me debiera decir php asp jsp php asp jsp entonces simplemente yo debiera poder cambiar ahora las opciones o en este caso si por ejemplo estoy enfrentándome toma una encuesta de preguntas simplemente vamos a ver si te gusta el rop aquí se está devolviendo ¿verdad? se está mi encuesta 1 ah ok porque aquí hay otro problema aquí yo tengo una pequeña validación en donde estoy redireccionando al usuario sacándolo aquí ya no es necesario ahora sí ahí solamente puedo editar la pregunta ¿te fijas? ah profe y si la encuesta es de opciones se edita la opción y si la encuesta es mixta vamos a ver una encuesta mixta lo mismo dependiendo de la pregunta que seleccione me va a dar la opción de modificar tanto sus opciones como sus elementos interesante ¿verdad? podría dejarte que hiciera solo esto pero no me voy a arriesgar entonces vamos a el idea de tipo encuesta lo tenemos acá podríamos revisar efectivamente tenemos el idea de tipo encuesta en el código ahí está el idea de tipo encuesta porque esta es mixta entonces no hay ningún problema y ahora entonces vamos a validar aquí que tendríamos que agregar acá un input type de tipo id también con un name id pregunta ¿verdad? para asociar a la encuesta y el value en este caso echo yet id pregunta claro porque es importante también tener guardado el id de la pregunta que está asociado al registro que queremos editar que es el valor que está acá arriba ya ahora si estamos como diría un buen chileno choclo para uno entonces ahora podemos editarla hay que cambiarle el texto a ese botón pero eso ya es fácil en este caso editar pregunta editar pregunta fíjate que por ahí yo he enviado un poco las validaciones ya oscrito el tema para que no es necesario así lo es pero por ahí me está un poco flojo entonces acá en lugar de a pregunta debiera ser edit pregunta ¿verdad? y ahora simplemente actualizas y por ejemplo aquí le vas a colocar opción 1 hora opción 2 opción 3 pregunta opciones o pregunta ñandú le vamos a colocar a esta hora vamos a editarla no existe el método entonces lo vamos a crear donde lo creamos en la clase trabajo aquí ¿verdad? public function editar pregunta recuerda lo primero que vas a hacer es un printr asociado a un post ¿verdad? si actualizas tu browser ahí están todos tus valores la pregunta la opción 1 opción 2 opción 3 el grabar el ID encuesta el ID tipo encuesta y el ID pregunta tenemos todo lo necesario vamos entonces ahora a validar un poquito tenemos que validar un poquito que algunos registros no estén vacíos podrías ir ocupando esto entonces aquí es una condición y pues me decía que esta parte de la validación de que no estén vacíos yo la podría colocar en una función pero bueno yo lo estoy haciendo por temas pedagógicos de esta forma si tú sabes hacerlo de una forma más optimizada hágalo no tengo ningún problema entonces yo por temas pedagógicos se lo hago de la forma más sencilla posible a los alumnos entonces la idea es que el alumno aprenda y después él sea quien optimice el código recuerden que no es para mí para ustedes entonces yo por ahí te voy a interesar a ustedes a la hora de hacer más difícil el código te voy a hacerlo sencillo por ahí también podrías validar que el ID tip el ID encuesta y el ID pregunta no vengan vacíos también aquí y ahora si alguno de estos colores está vacío ¿qué pasa? me devuelvo aquí lo que he dicho y a dónde me voy me voy acá nuevamente y le agrego el M igual a 1 vamos a ver pero aquí ojo esta variación de acá tiene que tener una pequeña variante yo te voy a explicar primero vamos a colocar los valores acá por ejemplo el ID encuesta debería ser comilla, comilla, punto, punto punto, pos, ID, encuesta aquí el ID pregunta debiera ser ID pregunta entonces comilla, comilla punto, punto, ID, pregunta te decía una cosa yo que aquí vamos a tener que hacer una validación mira, fíjate aquí tú tienes el tipo de encuesta ¿correcto? entonces vamos a hacer una validación acá antes podría hacerse de otra forma pero por las 3 de la mañana entonces no me voy a complicar la existencia voy a colocar un IF ELSE en donde voy a decir fíjate donde voy a decir lo siguiente si pos si pos pero ahora si pos tipo encuesta si pos tipo encuesta es igual a 2 o y de en este caso tipo encuesta es igual a 3 entonces la condición manejará esta forma ¿por qué? porque si es 2 significa que es opciones si vamos a la tabla tipo encuesta teníamos que si es 2 es opciones y si es 3 es mixta por lo tanto si es 2 o 3 tiene que validar todo si no solamente va a validar el campo de la pregunta claro porque si no siempre se te va a devolver si es una encuesta de preguntas y no es lo que necesitan colocar un éxito ahí verdad para que te ahorres problemas te ahorres aspiras como por ahí le he dicho a los alumnos de Linux Center quien no entendió esto se lo comento de nuevo que por ahí es bueno que se entienda estoy corriendo un poco adelante para que quede tabulado si la encuesta es 2 es decir opciones o es 3 es decir mixta nosotros tenemos que validar que la pregunta y las opciones estén vacías pero si la encuesta en este caso es otra opción o sea 1 simplemente voy a validar que la pregunta esté vacía porque los demás no me interesan porque las preguntas no tienen opciones asociadas entonces si sucede eso ahora para ir a editar la pregunta por ahí hacemos lo mismo lo hicimos en el registro pasado entonces tenemos que ir al primero select y de pregunta encuesta así se llama el campo que lo vamos a ver y de pregunta encuesta from preguntas encuestas donde donde el id de la pregunta ¿verdad? id pregunta encuesta sea igual a punto strip tags ¿verdad? post id pregunta y la misma lógica la misma tónica este lo guardamos en una variable res igual a mysql query preguntamos sql y conectar con y ahora recuerda if else de nuevo ves la importancia esto es una tontería pero se pica la importancia de siempre abrir y cerrar paréntesis y llaves aquí yo llamo a un eventual error de sintaxis por eso un dato que no es menor entonces si mysql numrose de la variable res te fijas que abre cero paréntesis y yo es igual a cero yo no puedo evitar los registros por lo tanto ese señor se devuelve se va con un m igual a 1 significa que el dato que ingresó no es válido si no es igual a 1 yo puedo editar los datos entonces ahora podría ser el query ¿verdad? diciendo update update en este caso ahora aquí va a haber un problema esto lo voy a explicar preguntas pregunta encuesta es pregunta encuesta pregunta encuestas pregunta encuestas y acá le puse pregunta encuesta así que update pregunta encuestas set ¿verdad? y aquí podríamos validar la pregunta y las opciones pero aquí va a haber un tema ¿por qué? fíjate si la encuesta es opciones o es mixta yo voy a recibir estos valores ¿correcto? si no no los voy a recibir porque yo acá tengo una condición en donde yo valido creo que era acá evitar pregunta encuesta acá entonces recuerda que preguntábamos nosotros si es que estos estaban vacíos mostrábamos los campos de esa forma si no aquí deberías colocarle un else si no debieras crear igual estos campos pero como id input de tipo id con un name opt1 y un value vacío importante 2 y 3 ¿por qué estoy haciendo esto? porque si no acá en la función que yo estoy creando cuando la encuesta se da de preguntas si yo voy a hacer el update yo aquí podría haber generado una condición para colocar y también es una opción válida no generar los id y acá generar una condición y colocar eso acá adentro por ejemplo podría ser por temas pedagógicos ¿verdad? yo siempre les enseñaba a trabajar con campos de tipo id entonces si no vienen vacíos me los muestra como text como input text para llenarlos y si no me los genera como input id también es una opción válida entonces aquí yo simplemente voy a hacer una pura consulta entonces pregunta es igual a en la tabla se llama en el campo se llama pregunta entonces pregunta es igual a comilla 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 grande punto punto strip tags post pre ¿verdad? coma y ahora yo me aseguraría ¿verdad? que opción 1 sea igual a comilla comilla strip tags post o p y esto lo podrías copiar y pegar coma 2 3 aquí le quitas la coma al final el segundo el tercero y ahora simplemente habría que colocarlo en web ¿verdad? donde aquí podría simplemente preguntar por el i de pregunta encuesta ¿verdad? i de pregunta que sería mer campo sería igual a comilla 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 punto punto strip tags post i de pregunta ¿verdad? con eso estaríamos listos pero por ahí también sería interesante a nivel de asegurarse colocarle un ant y también preguntar que el i de encuesta sea igual a comilla comilla strip tags asociado al i de encuesta también porque también lo tenemos entonces es interesante si lo tenemos disponible usemos una cosa importante si no le colocas esto último igual te debería funcionar la consulta pero nosotros nos estamos asegurando pasándole también el i de la encuesta entonces ahora la ejecutamos más sql query query conectar con y ahora simplemente redireccionamos ¿verdad? con un i de igual a dos m igual a dos vamos a preguntar acá que si tenemos eso validado creo que no tengo nada de eso me refiero a los m con los que muestro mensajes no creo que no lo tengo acá en fin es fácil hacerlo entonces ahora esto me debiera funcionar a mi tengo un error de sintaxis en la línea 53 vamos a ver la línea 53 ¿por qué? ah porque le coloque unos punticomas ahora sí vamos a decirle pregunta pregunta a ver pregunta ñandú opción 1 opción 2 opción 3 editar pregunta ahí está pregunta ñandú opción 3 opción 2 opción 3 me modificó eso me lo coloco mira ahí me extraño y me modificó la pregunta si ya actualizo ese que hay 10 el ID 10 vamos a ver el registro del ID 10 me modificó ese valor y es seguramente tengo mal escritos acá los valores ok le coloque ahí opción 1 debería ser opción 2 opción 3 ahora sí entonces aquí si le coloco opción 2 opción 3 ahora sí debieran llegar como yo los mande mamá ahí cualquier cosa y me vuelve ahí con el ID M igual a 2 colócale tú ahí también el botón el mensajillo no lo voy a hacer todo yo entonces ahora aquí yo tengo un history back aparece en ese botón vamos a revisar con el farback vamos a ver exactamente le tengo un history back no debiera ser vamos a cambiar eso aquí debiera ir el a aquí debiera llegar el cuando yo voy a editar aquí yo presiono volver atrás debería irme acá a ver con el ID encuesta entonces vamos a corregir eso aquí en el editar pregunta encuesta en el botón volver atrás vamos a colocar un window punto location igual al archivo ver echo get ID encuesta ahora sí si yo voy a editar esta mi mamá no me la edito vamos a ver qué pasó ahí Houston en el número 12 no la edito vamos a ver cualquier cosa editar no la está editando vamos a ver por qué vamos a ver por qué vamos a ver el código fuente acá ya yo creo que se está cayendo en la variación aquí yo creo que se está cayendo en esta variación que nosotros hicimos vamos a ver enseguida aquí tenemos OPT1 OPT2 OPT3 perfecto es OP1 OP2 OP3 en el editar pregunta encuesta enviamos OP1 OP2 OP3 y si no los enviamos vacíos correcto en el class trabajo lo que hacemos es yo creo que que no nos funcionó el tema de los inputs así que ahí podríamos sacar esto de acá déjame pensar yo creo que esto lo podríamos resolver de la siguiente forma podría sacar todo el código de acá lo que pasa es que eso significaría que ahí tienes una condición IF ELSE perfecto ok todo este código que tienes acá en el caso de que sea pregunta vamos a tener que hacerlo así en el caso de que sea pregunta le vas a tener que cargar un ELSE podrías hacerlo simplemente acá debajo fíjate mira si es opción se valida que los campos estén vacíos y se ejecuta todo eso si es opción o si es mixt si es de pregunta simplemente le cargas esto pero estos códigos de acá no irían ya ¿verdad? y simplemente te quedarías con el ELSE y de pregunta no tendrías que eliminar eso yo creo que así no funcionaría como lo debíamos hacer al principio entonces también tenías que quitarle acá ese ELSE que le colocaste entonces ahí eso ya no iría creo que así nos debía resultar vamos a ver tenemos un error de sintaxis Houston porque ok hay que quitar esto de acá y ahora sí quitar esto claro porque me había borrado una llave entonces ahora con cualquier cosa poco melodica vamos a ver si me edita alguna de las opciones por ejemplo cualquier cosa SSSSSS me lo está editando perfecto tengo problemas con las de las preguntas vamos a ver con cualquier cosa ok si el pregunta llega aquí hace todo esto vamos a imprimir el query en pantalla a ver que es lo que pasa vamos a hacer un exit ahí a ver para ahí ya él nos está cayendo ni siquiera está llegando a esta parte ¿te fijas? ni siquiera la consulta está dándose la posibilidad de llegar a esta parte interesante ¿verdad? entonces nosotros tenemos que corregir ese tema no hay que corregirlo entonces si pre está vacío sucede esto y se devuelve si no se debiera ejecutar este código ya vamos a ver ok cuando te pasan este tipo de cosas podrías cargar aquí un eco cualquier cosa hola con un exit para que colocarlo como una especie de detector entonces aquí vamos a saber nosotros si tenemos algún error si el código entra acá eso es lo que vamos a comprobar vamos a ver no está entrando ahí te fijas no está entrando ese condicional entonces él está llegando acá a esta parte mira fíjate eco hola exit mira tampoco está llegando ahí está llegando con la el igual a uno te fijas entonces tampoco ah ok aquí deberíamos nosotros yo creo que a lo mejor estoy validando algún campo que está de más op1 op2 op3 si la encuesta es 2 si el i de tipo encuesta es 3 sucede esto ya perfecto ese condicional ejecuta esta condición por lo tanto él entra acá hace todo el código aquí y llega a esta zona eso es lo que está pasando entonces vamos a hacer un printr con un exit al principio para ver qué es lo que está pasando me llega fíjate pre y encuesta entonces igual acá deberíamos cargar los input igual deberíamos ver si cargamos los input a ver vamos a ver op1 op2 op3 hay que ir probando fórmulas ahí sí me llega todo me llegan vacíos ahora entonces claro si el i de tipo si el tipo encuesta es 3 él se está cayendo entonces si tipo encuesta es 2 o tipo encuesta es 3 él me valida todo esto ah ok perfecto ya sé lo que pasa aquí está mala la condición muchachos miren aquí nosotros deberíamos haber simplemente validado que los valores no lleguen vacíos entonces yo creo que aquí era más fácil miren yo creo que aquí esta validación estaba de más a ver déjame pensar un poco porque aquí si estamos recibiendo el valor 2 y el valor 3 significa que la encuesta es de opciones o eventualmente puede llegar a tener una opción por lo tanto siempre se nos va a caer cuando la encuesta sea de tipo pregunta siempre va a saltarse esa parte porque los valores van a llegar vacíos entonces en ese sentido lo que podemos hacer es por ejemplo aquí darles un valor 0 o 1 por ejemplo podrías darle un valor 0 con eso lo solucionamos ahora si llegan los valores opt pero están llegando vacíos que no había actualizado la página ahora si ahora llegan con valor por lo tanto si yo le quito el printr del principio lo comento le envío los datos nuevamente no entro si es 2 o es 3 tiene que validarme esto aquí debería preguntar yo si el pos vamos a ver op1 es igual a 0 es mayor que 0 en este caso debería ser o distinto de 0 por pos está haciendo prueba simplemente 2 es mayor que 0 por pos op3 verdad es mayor que 0 si es así debería volver no pasa nada bueno por ahora entonces cuando nos sucede eso muchacho siendo las 3 de la mañana lo voy a dejar así y si alguien me quiera ayudar hágalo no me voy a complicar la existencia yo por ahora entonces voy a borrar esto que tenía acá lo de las validaciones de la seguridad y todo el tema voy a quedarme con eso simplemente voy a colocar el código para saber si existe la encuesta si existe si no existe me voy y si existe la modifico así de fácil vamos a ver ahí me la modifico vamos a ver aquí ahora borremos borremos acá y borremos acá a ver perfecto se mantuvo la verdad chicos mira la hora que es de la mañana entonces por ahí como tarea tú también valida esto tiene que ser una tontería lo que yo me equivoqué lo que pasa es que tengo sueño muchachos ya está ahora estoy con un poco de sueño entonces revisate un poco ahí en algo me tengo que haber equivocado algo tengo que estar haciendo malo tengo la mente muy fresca pero ya por lo menos tenemos todas las funcionalidades listas de lo que teníamos acá en el listado entonces voy a colocar aquí un pendiente a ese módulo pendiente por revisar porque tenemos que validar la seguridad y todo el tema pero a nivel de funcionalidad está haciendo lo que tiene que hacer nombre ñandú le colocamos nombre editar y ahora me muestra ese nombre entonces yo puedo volver atrás y ahí está el nombre que es lo que nos interesa y pregunta de ñandú se ejecuta y ahora se llama pregunta de ñandú y aquí si tú quieres cambiar algunas opciones por ejemplo colocar aquí en lugar de ASP voy a colocar ASP.NET y ahora dice ASP.NET está cambiado entonces ya sabemos que funciona ¿correcto? bien muchachos vamos a dejar el video hasta acá porque yo creo que se extendió con el errorcillo que tuve digo disculpas por la equivocación en realidad el mareo porque a esta hora ya estoy un poquito cansado ¿ya? así que nada muchachos Dios los bendiga ya tenemos la mayoría de las cosas hechas y en el próximo video vamos a subir el sistema o hosting para hacer lo de la restablecer la contraseña y después nos lanzamos a esta parte que es el ver resultados para poder generar fíjate ahí ya con eso tendríamos la posibilidad de generar este módulo que es el de ver resultados de encuestas pero para eso tenemos que dar la opción de que el usuario pueda llenar las encuestas en este caso esta opción entonces ahí vamos a poder hacer esto vamos a poder comentar las encuestas y recién ahí vamos a poder eliminar preguntas o eliminar encuestas lo bueno es que ya tenemos los vínculos hechos tanto para eliminar las encuestas como también para eliminar las preguntas de las encuestas entonces acá volver atrás volver atrás para eliminar alguna pregunta de la encuesta bien espero que les haya gustado el video muchachos y nada feliz año nuevo feliz navidad para todos Dios los bendiga verdad y cualquier cosa siempre estoy a su entera disposición les hablo su servidor de siempre César Cancino Zapata desde Santiago de Chile para todo el mundo Dios los bendiga a todos Dios los bendiga a todos Dios los bendiga a todos Dios los bendiga a todos